¿Qué? ¡Hola, chavos! Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al canal de... ¡De Regina! Muchachos, no traen... No traen mi canal. No traen... Aquí, aquí, aquí no dice Regina Gunners. Sí, aquí dice, sigan a Regina Gay Marce en Instagram como Regina-MH y en TikTok como ReginaGa. ¿Y qué haces en TikTok? ¿Nada? ¿No subes videos como yo? Ah, que sí, yo subo videos en TikTok. ¿Qué videos subes, a ver? ¡Híjole! Muchachos, no saben... Estamos en un lugar muy oscuro, tétrico, terrorífico y pues no saben lo que estamos haciendo aquí y yo tampoco sé. Yo te voy a hacer el paso de peso, ¿no? ¿Estás bien, güey? Bueno, muchachos, estamos en una cabaña y vamos a pasar... Vamos a rezarle a Dios. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Vamos a pasar una noche... Bueno, aquí no, vamos... Bueno, sí. Vamos a pasar la noche aquí y vamos a andar por todos los lugares de aquí. Acuérdense, muchachos, que estos lugares son donde está Talquina Ángela, Andamor Regina, aquí presente, yo aquí presente y Saúl aquí presente, que está comiendo, por eso no habla porque trae un panesote en la boca, pero pues ahí está. Bueno, muchachos, y vamos a pasar toda la noche aquí y ahorita vamos a... Bueno, ahorita es de día, chécale, es de día por acá por los agujeros que es de día. Y pues vamos a esperar a que sea un poquito más de noche para empezar a grabar aquí adentro, vamos a grabar allá afuera. Vamos a ir allá por donde está Talquina Ángela también. Hace rato llegamos y andábamos aquí y se escuchaban unos gatos, pero fuimos a ver porque hay una casa donde tienen como una alberca. Ahorita vamos a ir para allá y pensábamos que el gatito estaba ahí en elberca, pero no, no fuimos a ir a sacarlo y no, no estaba y nunca encontramos al dichoso gato. Así es que ahorita vamos a ir, pero vamos a esperar a que se haga un poquititito más de noche. Son las 5.48 y ¿saben qué, muchachos? Los saludos se los debo. Les dije que les iba a mandar saludos a los que me dijeran que sí miraban todo el video, el intro y todo, pero no les voy a poder mandar saludos porque estamos en un lugar donde no hay señal, donde no está la lupi señal. Miren, conectas a internet. Entonces pues no puedo sacar los nombres de las personas que me dijeron, hey, yo sí veo todo el video, pero, pero... ¿Pero? ¿Pero? ¿Dijiste pero? Se los voy a dejar para el próximo video, ahí sí les voy a mandar saludos a todos los que pusieron así. Y bueno, pues ya, vámonos con el video. Miren, aquí venimos con Lupi. Lupi Scammer. Eh, muchachos, todavía está un poquito de día, pero vamos a ir a checar porque ahorita es de día y pues para ver bien, para viborear, muchachos. Porque a nosotros no nos gusta el chisme, no sé. Mira, Lupi, por allá hay como unos cerros, ¿no? Ah, no me digas. Sí, los acabo de ver. ¿Quién, quién, 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 quién? Ah, ¿dónde? Esta es una casa y esta... Mira, esta es una casa, aquí vive... Te reto a que te bajes y le grites a la señora, oiga. Aquí vive Regina en escasos recursos. Te reto a que vayas y le digas, oiga, y si sale le digas, aquí vive Regina Martínez. Ah, ya se echó a perder. Oiga. Señora. Señora. No hay nadie. ¿Y eso yo? Ah, ya está. Iba a correr, Saúl, eh. Que se viene, que se viene una viejita con una escopeta. ¿Qué han chingado salgando? Fuera de mi propiedad. A ver, vamos a pegar para atrás. Nunca he ido por allá. ¿Dónde? Allá. Ah, yo creo que por allá hay como que... Como que unos conejos... Ay, hay unas personas allá. Miren, miren, aquí. Según no las estés grabando, se van a enojar y nos van a venir a sacar a palos. ¿Quién? Yo desayuno el peligro. Mira, esta casita está media rara. ¿Qué casa? Aquella chiquititilla. Ay, qué onda por allá. Bueno, vamos a bajar. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque quiero. Vamos a ver. Todo aquí. Vamos a ver que... Mire, esta cosa es como una casa, ¿no? No me digas, Saúl. Pensé que era... No sé, un... Parque ecológico. Yo pensé que era un bar. ¿Un bar? Sí. ¿Un barco? ¿Te vas a meter aquí o qué? Está todo cerrado para andar viendo de adentro. ¿No? Sí. Miren, esa pilva puede estar, Ángela. A ver. Mira. Como porque hicieron una casa arriba de esa cosa. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. O sea, arriba. ¿Dónde? Mira, no estás viendo cómo está la banquetota grandota. Ah, es que mira, te voy a explicar un poco sobre ese tema. Ay. Por ese tipo de cosas porque, gradualmente, en la parte de abajo, siempre hay una pila, ¿verdad? Ajá. Bueno, abajo de ahí mantiene el agua. Lo que pasa es que con esa agua... Tiene el sky, ¿no? Tiene el sky, ¿no? ¿Nos metemos, o qué? Tiene el sky. Vamos a decirle que nos pongan unas buenas películas. Oh. Oye. ¿Eh? ¿No se escucha nada? ¿Cómo que? Hoy. ¿Cómo que no hay nada? No se te vaya a quedar... ¡Míralo! No se te vaya a quedar mi celular, ¿se volé? ¿Se escuchan cosas por ahí? Mira, está abierta la puerta. ¡Oh, no mami! No, no, pero estaba cerrada ahorita. No, que estaba cerrada ahorita. Sí. Aquí el tuqui. Está abierta la puerta. Te reto que vayas y te petas. Te reto que te petas. Mira. Pero ve y traes pruebas de que viniste. Tienes que traer un zapato o algo. A mí me ves que pueden haber tarantulas o animales. ¿Traes una tarántula? ¿Prueba de que fuiste? Pueden haber animales venenoso, Lupi. Ay, eres bien miedoso. Mejor dile a los muchachos que eres bien miedoso. O métete tú. Dile, soy bien miedoso, muchachos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Aquí, muchachos. Aquí dicen que se aparece una señora en la noche. ¿Va qué se, Saúl? Ay, dicen que se aparece... La señora que anda ahí. Ay. ¿O a la muñeca que estoy colgada? Esa muñeca lleva como seis años, ¿no? Sí. Nadie sospecharía jamás de una mariposa. Andamos dando vueltas en la yepeta. Miren. Donde está toda el león. Aquí se escuchaba el gato, ¿sí o no se ve? Ah, no, es una gargola esa. Es una gargola. Las gargolas, cuidan. Ojo, güey. Por aquí está escuchando como una campana, no sé. Sí. Yo escuchaba un gato. Muchachos, les vamos a dar ahorita una vuelta así de día y luego vamos a venir a darle una vuelta también de noche para ver cómo se mira, para que vean el cambio tan espeluznante, tan terrorífico y tan aterrador que se ve aquí. Sí. En el día y en la noche también, hombre. En la noche se ve bien feo. No mames. Mira, hay como un costal ahí tirado. ¿De qué? Es una bolsa de basura, no sé, como un perro, una persona. A ver, ve y tira, ve y checalo. Dame, ve que asco. Ve a checalo. Te reto que vayas a checalo. Oye, checo, tenía como agua. Aquí me espero. Voy a checalo. Ahora sí, ya te cargo el payaso, te va a... ¿Cuál bolsa mentirosa? Mira, ahí está atrás de esa cosa, mira. Me quedé acostumbo. Pasaste ya. A ver, voy a asomarte. Uy, güey. Córrele. Se escuchó algo de... Vámonos, vámonos. No, se escuchó algo bien. Se escucha el viento. Arranca el de neta. El Saúl. Se escuchó algo, vámonos. Lupi, dale, Lupi. Ay, no, ve, Saúl, eres bien miedoso. Miren al duende verde, Junior. ¿Quiere llorar? Ay, hay una camioneta. Una camioneta naranja. ¿Nunca había visto una o qué? En esa casa. ¿Dónde, mero? Ahí, dentro. No sé si hay agente. ¿No metemos o qué a comprobar? No, hombre. Le decimos, hay gente. El señor con un arma. ¡No! ¡Qué agradable sujeto! ¡Miren los perros, los perros! ¿Dónde? Acá están los perros, ensalos. Ay, te están esperando. Ay, déjalo, grabo, a ver, qué raro. A ver, saluden a la cámara. Saluden a los muchachos. ¡El perro! ¡No mames! Viene una persona atrás, que muere el perro. ¿Viste? ¡El perro! El perro brinca más alto que Regina. Y viene una persona atrás, muchachos. Se nos hace raro, porque aquí no hay personas. O sea... No, 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 no. ¿Qué es el perro? No, el gato. ¿El gato? ¿Para dónde se escuchó? Se escuchó aquí. Pero nosotros estamos allá. Lecísimos. Sí, ya, ya, sí. O sea, nada que ver. Con esos perros. Estamos muy lejos de aquí. Demasiado lejos, muchachos. Estamos demasiado lejos. Para dónde se escuchó los gatos. Digo, el gato. ¿Qué piensas? ¿A poco sí se escucha esta salida? Sí, fue el gato. Ese fue el gato. ¡Mira una calavera! ¿Dónde? Esa. Me bajo a ver. A ver si tiene dulces. Fíjate, a ver si tiene dulces. ¡Nombre! ¡Bájate, bájate! ¡Nombre! ¡Bájate! ¡Ve si tiene... ¡Oh! ¿Quién la colgaría ahí? Pregúntale algo. Pregúntale que sabe dónde está la calle. ¡Vuelve aquí, baboso! ¡Ah! ¡Re graciosa! ¡Re graciosa, Yuppi! ¿No quedamos venido para acá, va? ¿No quedamos venido para acá? Cuidado, porque por aquí ponchas llantas, ¿eh? Sí. Nos matan aquí. ¿Para eso lo hay? Aquí hacen este... La masacre en Texas. ¡Cállate! Y ya me dio miedo. ¿Los mostré el camino de terra? ¡Eh! Si pasa algo, no hay... Vamos a reversearme, ¿eh? Cualquier cosa... Ya mamamos. ¿Y si hay algo ahí, Saúl? ¿Dónde aquí? Si tienen aquí a Ángela o algo. Que te vean aquí alguien amarrado adentro. ¿Nos matemos o qué? No, cállate. Ni Dios nos permite. Miren, esa cabina se puede... Oh, tiene una calavera ahí. Ah, sí, mira, tiene algo ahí. Tiene una calavera. ¿Dijiste que se le había asomado a alguien? Miren, muchachos, esa calavera ahí tiene una alberca. Ah, mira, esa casa está... ¡Ah, hay una niña! ¡Hay una niña! A ver... ¡Nunca había visto una niña aquí! En el brincolín. ¿Y qué? ¿Es en serio? Ahí no vive nadie. No mames. ¿Y si es una niña o no? ¡Para inquieta, Lupi! ¡Uy, no mames! ¡No mames! ¡Ay, no vive nadie! ¡No mames! Pasó por ahí. ¿Pasó o qué? Sí, sí. No, qué miedo. ¡Pasa, pasa, pasa! Ni moque te hagan de pedo por pasar. Pues no. Es que no hay salida. ¿No hay salida para allá? No. ¿No estás reverse allá? No, hombre. Dejé que me reversé y ya me agarraron. A ver, vamos a ver si está la niña. Si no está, me voy a... Me voy a... La grabé. La grabé, la... Y que no esté grabada en la grabación. ¡Hombre, cállate, me mato! O, que esté parada aquí de repente. ¡Oye! ¡A la mamá! No, cállate. Ojalá esté... Saúl, bájalo por si es una persona real. Para decir que la salida grabada. ¡No está! ¡No mames! No, bájalo. ¡No mames! ¿Qué? ¡No mames! No estaba. No mames, no estaba. Te lo juro que no estaba. No estaba la niña con él. ¡No mames! Te dije que ahí no había nadie. Pero sí quedó grabado. Está abierta la puerta. No, Lupi, que te cheques y que no esté. Yo lo grabé. Ese barandal siempre está abierto, pero no vive nadie. ¿Tú por qué me dijiste que bajara? No se puede grabar muy bien. ¡Ay, güey! Pero sí viste que no estaba nadie. No había nadie. O sea, sí se vio que no estaba nadie. Entonces me encajó el oro. ¡Ay, no! Ya está casi me dio el dolor de panza. Seis horas después. Muchachos, ya es bien tarde, ya es bien noche. No ha pasado nada. No hemos grabado porque no ha pasado nada. Y este... Y pues aquí estamos. Fuimos a la tienda y estaba cerrado. Y la queso. Te voy a retar a que vayas allá abajo. Y grites, la llorona no existe. Estás p******o ahí te ves, güey. Mire, te voy a prender las luces para que no tengas miedo. Así. Tienes que ir a donde está lo más oscuro. Lo más, lo más oscuro. De aquí te estamos viendo. ¿Allá existe? Sí. La reina tiene valiente. La reina tiene valiente. ¡Ah! Ya tiene chacón de sueño. ¡No! ¡Más para allá! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la boca derecha! Y le apagó el asesor. ¡Uy! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Au! ¿Y para qué corre, Regina? ¿Para qué o qué? A ver, rétame a mí. ¿Qué hago? Te reto que me des 500 pesos en este momento. Lo que diga mi hijo. Ay, pues no hay 500 pesos. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Te reto, vas a decirlo. ¡Ay! Voy a quitar esto porque... Te reto que digas que se lleve enfrente. Ajá. ¿Qué digas? Sí. ¡Hazlo de una vez! Satanás, me entrego a ti. ¿Qué? 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 Pero con el corazón. No, hombre, no. Que te salga el corazón. No, la verdad. Que no sean palabras. No, yo soy de Dios. Yo no puedo. Miren, muchachos. Esta cosa que está aquí, a lo mejor ustedes no la miran. Pero este... Ay, no se ve nada. ¿Cómo se le prenderá el de ese flash? Miren esa bola. Que se ve ahí. Siento que cada que volteo, siento que es una persona. Vamos a apagar el uso, porque se van a ver. Perúntale. No mames, estaba yo aquí. Y me dice... Es que no mames, güey. ¡Lupi! Mira, mira, mira. ¡Lupi, Lupi! ¡Amá! ¡Amá! No mames. ¡Amá! ¡Mira! ¡Amá! Anda como un marrano ahí afuera. No, no, es un... No, es un marrano. ¡Amá! ¡Amá! Apareciendo... ¡Ya, levántate! ¡Hombre! ¡Ya, levántate! ¿Qué? Regina, levántate. ¿Qué pasó? Mira. ¿Qué pasó? Mira. A ver, aquí enfrente. Dale, ya. ¿Pero qué? ¿Qué? Oye, parece que está ciega. Aquí está enfrente. Espérate, Saúl. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay una persona aquí. Vámonos ya. No, no, ya saben. ¿Qué es eso? No, no, apague las luces. ¡Préndelas! ¡Échelas! ¡Se apagaron las luces! ¡Se apagaron las luces! ¡Se apagaron! ¡No se prendan, Saúl! ¡Hombre, me voy contigo siempre! ¡Ágate, vájate! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver! 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 ¡A la madre! ¡Vamos a ver! ¡Ahí anda! ¡Ven! ¡Mira cómo quedaron las luces! ¡No se prendan! ¡Eso qué! ¡Ven! ¡Regina! ¡No te dijiste a Regina! ¡Yo no vi nada! ¡Yo no vi nada! ¡Hombre! ¡Está en una persona acá afuera! ¡Estoy amarrando! ¡¿Cuál persona?! ¡Hombre! ¡La estoy grabando! ¡No hay nadie, Saúl! ¡Nos estás haciendo una broma, Saúl! ¡No hay nadie! ¡Súbete la camioneta! ¡Súbete la camioneta! ¡Súbete la camioneta! ¡Súbete la camioneta ya! ¿Para qué salieron? ¡Hombre! ¡Mira! ¡¿Una persona te estoy diciendo?! ¡Saúl! ¡Yo no vi nada! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete ya! ¡Yo no vi nada! ¡No estoy... ¡No! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡A ver, Chayos! ¡Ahí está ahí! ¡Ay, ya prendieron! ¡Mamés! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Dónde! ¡No hay nadie! ¡En ese poste que está aquí enfrente! ¡Me voy a acercar para que veas! ¡En la camioneta! ¡Pájate! ¡Mira! ¡Me voy a acercar aquí en la camioneta! ¡Pájate! ¡Aquí no hay nada! ¡Póngale seguro a la camioneta, eh! ¡Sí, ya tengo seguro! ¡Mira! ¡No hay nada, Saúl! ¿Me parece seguro, Regina? ¿Estás seguro? ¡No hay nada! ¡No hay nada personal! ¡Dale más para enfrente! ¡Mételo! ¡No hay nada personal! ¡No hay nada! Saúl, a lo mejor era un perro, Saúl. O era una persona andaba parada. Están moviendo, están moviendo el de este, mira. ¿Cuál está moviendo? El palo. El palo se está moviendo solo. Si lo miras. Sí, ya estoy viendo. A ver. A ver si lo graban. ¡Uy! No mames, estoy escuchando ruido. ¿Por qué hay una comolumbre allá? ¿Dónde, Regina? Ay, ya hay una comolumbre. ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Dónde, mami? Allí. ¿No lo ves o qué? ¿Cuál? Allí. Ay, no. Yo no veo nada, Regina. Es un carro, Regina. ¡Ah! ¡Ya! ¿Qué horror y un carro a las 2 de la mañana? Sí. Sí, es la 1.37, mamita. Ahí puede haber gente. ¿Te ves el asalto, mami? Sí, es un carro, mami. Ay, no, Regina. ¡Uy! Espérame. No, una persona aquí, una persona aquí. ¡Shh! 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 ¿Dónde? Es que es eso que está ahí el fondo. ¡Shh! 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 No, mames, aquí está el pe... ¡Grabadlo, perdón, perdón! ¡Chile, espérate! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Te estoy diciendo! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Chelo! ¡Chelo, ahí viene el pendejo ese! ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? No sé, Regina, no sé, no sé. No sé quién sea. ¡No sé quién sea! ¡No la pego, no la he estado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tú dale, dale, dale! ¡Tú dale, dale! ¡Qué es eso!